Buenos días, vamos a esperar unos 5 minuticos para que los demás ingresen, ¿ok? Sí, juguemos. Gracias. 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 básicamente, para el 27 termina la primera parte entonces el 27 termina la primera parte como iba diciendo, a disculpar con un poquito dolor de garganta pero yo me siento mejor que la última vez, pero como iba diciendo, el 27 es la última parte la última parte, la primera parte termina en esta fecha y después de ustedes tendrían una semana libre, que sería el 33 de septiembre estamos, entonces la primera parte de nuestra sección tiene que terminar acá, como que estuviéramos viendo un curso aparte, individual entonces les pido que vayan avanzando en la plataforma los temas que ya hayamos visto ok hasta lo que es la sección 10 que esta sería ya bueno, la sección 9 de hecho hasta la sección 9 sería la la última sección de la primera parte del curso ok, porque a partir de eso yo los estaré evaluando ok es como que tienen recién dos cursos en uno pero les pido que terminen la plataforma yo les voy a dar como que pasaron porque no sé por lo que está interpretando así pero necesito que usted termine hasta la sección 9 ok ya después de las de 10 en adelante son nuestros otros cursos entendido vamos a ver hasta donde avanzamos ¿hasta qué fecha es Luis? disculpe hasta el 27 de este mes ok el 27 de este mes sería la fecha tope para terminar la a medianoche para terminar lo de la plataforma hasta la parte de la sección 9 ok y ustedes tendrán receso del 30 al 3 de una semana y regresamos a clase del 6 que quieren es para una parte evaluativa que quieren la primera parte y la segunda como que duran dos cursos básicamente ¿estamos? entonces nos habíamos quedado en en la 4.1 si no me equivoco o en la 4 ya bueno vamos a ver dentro de la 4 ahorita ando un poquito un paro perdido ok ok vamos a ver buen día buenos días me quedan de ingresar creo que ya lo vimos ya ok creo que ya lo vimos acá de ingresar estaba diciendo que que el 27 termina la primera parte del curso ok y que después del 27 del 30 al 31 tienen libre esa semana tienen vacaciones por una semana y regresaríamos a la segunda parte del el 6 y que para el 27 pero espero que terminemos la sección 9 si es si llegamos a la sección 9 tendría que ser el 27 si no hasta donde nos quedamos ok para que no sientan tanto el peso porque si lo vamos a llegar falta bastante entonces vamos a ver lo que es las condiciones de caso de console case okidoki vamos a ver lo que son controles de condición en el caso de los case vamos a construir un case en estado de sql construcción de case con expresión de plsql y incluir correctamente la sintaxis en el manejo nulo en condiciones de case también incluir lo que es correctamente el uso de booleana en condiciones de case no ya pasamos el if va aquí hicimos el if va muchacho en el 4.1 se lo hicimos permítanos más bien decimos el if franklin vamos a contar que nada adelante como el otro grupo vamos a ver 8 de la mañana que les sirven los videos muchachos aquí de aquí vamos a ver un tema aquí aquí de aquí no me estaba no no me dejaba a ver aquí de aquí bueno andaba buscando pero no me estaba dejando bueno nos quedamos ya estaba leyendo los temas ya habíamos hecho la del 4.1 que las condiciones if donde poníamos lo de las edades y era tanto era mayor menor todo eso eso fue lo que nos quedamos la última vez entonces ya lo demás que estuve viendo aquí era más que todo para ver lo de la arial de sustitución que no me estaba permitiendo estuve intentando pero no me dejaba pensé que podía después la encontré pero no me dejaba bueno sigamos no nos quedamos en la 4.2 en la 4.1 era la sentencia if ahora vamos a los case entonces como vemos diciendo en esta lección vamos a aprender a usar los case y las expresiones case en bloque las declaraciones case son similables a los if pero son más fáciles de escribir y más de leer y las expresiones trabajan como funciones de regreso de un valor para un número de valores dentro de una variable ok entonces miremos a esta declaración que es lo que podemos notar las condiciones se prueban en la misma variable de variable non bar que es el número de variables y el código aspecto es muy repetitivo para el código de barra en muchas veces bueno el código de barra el número de barra perdón bueno entonces se declara una variable de número de barra non bar y empieza si número de barra es igual a 5 entonces declaración 1 y declaración 2 después el if el num bar es igual a 10 hace la declaración 3 y después el num bar 12 hace la declaración 4 y 5 después 27 hasta que haga 15 en if entonces ustedes pueden ver que aquí esta es una condición if para una variable que está dando opcionalidad en base a su en base a su valor entonces el case es un poquito más lógico en el caso de los case es más fácil de entender en comparación al if ok porque aquí ustedes tienen que estar poniendo a cada rato la variable num bar tanto num bar tanto y num bar tanto para que se esté corroborando ese valor en el caso de los case no en el case solo se escribe una vez y se determina a partir de ese valor lo que va lo que se va a determinar la función o la o la o la o la si la función que va a realizar por ejemplo llamamos el begin ok empieza el num bar cuando su valor es 5 entonces la declaración es tanto después 10 la declaración es tanto y así ocesivamente ok entonces para ir entendiendo vamos a hacer un ejercicio practiquito rapidito solo déjenme abrir ap ok para que vamos entendiendo un poquito eh vamos no sé qué pasa no sé si es que hay problema en apex no no sé qué pasa ok entonces vamos a declarar una variable sencillita de los tres variable voy a hacer un poquito más de los ok quiero que se mire un poquito mejor muy grande ahí vamos a vamos a crear la variable x vamos a poner el número vamos a hacer operación vamos a hacer la vamos a poner tipo number y vamos a explicar ok vamos a hacer suma suma de números perdón aquí vamos a poner número uno número uno número y número dos número y voy a explicar aquí que vamos a hacer con la operación en el caso de la dependiente vamos a ver el caso de la operación dependiente del número se realizará se realizará lo siguiente ok entonces uno es para suma dos es para resta tres es para multiplicación y cuatro es para división ok entonces esto va dependiendo del número que se elija uno dos tres o cuatro ya hará las diferentes funciones uno para suma dos para resta multiplicación y división he creado varios números tal y tal ahorita le puedo asignar un valor para no estar viendo tanto detalle vamos a poner 25 y 5 y y vamos entonces vamos a ir viéndola con el uso de if ok para que vean cuál es la diferencia entre este y este entonces vamos a hacer con el if entonces empezamos y tal número es tanto ok entonces vamos a intentar ahorita con con el número igual a uno si el número es igual a tanto y es operación perdón falta el b para ir corroborando y entonces decimos if operación si la operación es igual a a uno entonces ven número uno más número dos el y operación es igual a dos den número uno menos número dos y el y operación es igual a tres de número uno por número dos el número uno entre número dos ok luis pero en cada operación ya sea suma resta multiplicación donde se estaría almacenando esos valores sí sí ahorita estoy bien ah voy a ver si me lo puede imprimir directo si está ando con voy a ver si me lo puede imprimir directo como lo hace solo permite se le va a hacer más largo porque va a tener que imprimir en cada una de las respuestas mejor lo almacena en una variable y al final imprime solo el valor de esa variable sí la variable ahí de tipo respuesta resultado está bien sí lo mismo sí estoy sintiendo ni el que no puedo pensar ando con dolor de cabeza pero para salir de esto porque no no vamos no vamos a atrasar ya mi esta onda no me está gustando atrasarla sí sí no ahí sería el resultado Luis ahí con la donde dice el número miren mira ya ando no tranquilo se entiende se entiende yo ya pasé por eso yo anduve dos días mal 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 y miren que no y fíjense que el primer día que inyectaron yo estaba tranquilo tranquilo tranquilísimo solo es que era el segundo y y hasta de inmedio usted como que como que me diera a kobe a mi nombre a mi nunca me ha dado kobe y me dice no hombre eso eso es es máscaneadísimo me dice entonces pero nunca nunca me he sentido tan grave en la vida con esa onda esto te lo digo no les deseo mal a nadie papada y falta la segunda dosis dicen que la segunda es peor dicen no sé si es cierto así dicen a mi también me falta la segunda y dicen que la segunda es es la buena es la noqueadora pero es que como la están metiendo es el virus es que eso es y y ahí estaba viendo me envió una 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 amiga me envió que es enfermera que está en eso de la vacuna me envió eso que le envió a usted en whatsapp y y y me dice te puedes inyectar de cualquiera de eso y yo no Dios mío bueno pero yo la verdad ni que inyectar eso pero no para estar evitando cualquier cosa tiene gente que murió vamos a ver bueno entonces aquí va la condición va el número 1 el número 2 25 5 y después empieza la operación si es 1 hace la suma si es 2 hace la resta si es 3 hace la multiplicación y si es 4 hace la división y ya cuando tenga el resultado lo imprime y ya lo lo ejecuta y y la resultado creo que puse mal ah no que esto va permítame esto no va aquí esto va después del enif por es que no me no me ejecutó ahora ahí sí entonces como la primera es una suma entonces me tira el resultado de 30 ok si yo le doy 2 ya me tiene que ejecutar lo que es 20 porque resta 25 entre 5 es 20 10 5 por 3 125 5 por 20 20 100 5 por 5 25 125 ajá y por último la división sería 4 ya sería 5 sería 5 5 5 entre 5 entonces así trabaja el link este es como un resumen del link estamos bien entonces ya aquí uno le da la opción va para qué función va a tomar en cuenta qué es lo que va a seguir en el caso del case trabaja muy diferente o sea es la misma tiene el mismo el mismo asunto solo que cambia todo esto esto del if operación 1 todo esto por un when cuando el valor sea 5 cuando el valor sea tanto y termina con el y termina con case si ustedes ven aquí empieza con case en case ok doki entonces vamos a vamos a guardar este if rapidito es lo que acaban de entrar solo para que vayan sabido el 27 termina la primera parte del curso les recuerdo que la primera parte del curso es como que se irán evaluando la primera clase pero esto es como que fuera una única clase pero solo hablaré la parte de la plataforma ok entonces por lo que le pido hasta donde lleguemos a la sección 9 yo creo que vamos a ir a la sección 9 eh vienen hasta el 27 para avanzar en la plataforma ya les ya les mostré como es la chepia también de hecho deberían de aprovechar para hacer eso rapidito denle una una hora a cada prueba y como les y como les enseñé se les hará muy sencillito ahorita que me acuerdo vamos a ver si podemos llegar a la sección 9 primero diófano entonces y después de ahí tendrán recesos del 30 al 30 ok pasen la voz por favor si no hay lo voy a decir yo más entonces no importa pero estoy mejor que ayer entonces ayer no me pueden levantarme entonces el caso es lo mismo solo que en vez de un i solo se usa el case y se abrevió un poquitito esto ok parecido a un i pero un poquito más menos corto más corto entonces vamos a voy a guardar este i operador y voy a modificar un poquito esto entonces en vez de un i tendría que ir un case y aquí tendría que ir un en case ok solo que en vez de en vez de escribir operación igual a 1 entonces solo tengo que quitar esto ok no me equivoco no me lo voy a poner when then ok ok entonces vamos a poner when 1 aquí when 2 y when operación igual a 3 else y ahí está todo ok lo mismo solo que un poquito más corto ok vamos a ejecutar pero vamos a empezar desde 1 vamos a dar dos funciones 1 y 2 para que no no estresemos mucho ok si que me es correcto en la línea 14 ok creo que me olvido declarar la de carcita aquí es operación ahora ahí está me comí la operación pero bueno entonces en el caso si tiene que ser así cuando el caso le pide un un valor sea booleano o una cosa que va a operar los casos ok en los casos vamos a buscar cómo trabajan los case en programación cómo trabajan los case en programación tenemos que ver la la tenemos que ver cómo funciona una estructura case porque no es tan explicada vamos a ver no importa el lenguaje de programación que se utilice pero un switch case es una estructura de programación empleada que se utiliza para realizar toma decisiones múltiples y trabaja de la misma manera que lo harían sucesivos como if o if el útiles o utilan adidos así como combinaciones propias determinadas casi no se ve vamos a hacer un tema grande este entonces ya tienen el caso el switch o el case que usted determina este switch ocupa un valor una variable o una estructura booleana ya en el caso de lo cual creo que entonces ocupa una variable esa variable dependiendo el valor que tenga esa variable le va a tomar una acción es por el caso que estamos haciendo nosotros en el caso de del de este de aquí como se le llama del operador decíamos que si el operador tendría un valor de 1 sería una suma y tendría el valor de 2 tendría una resta y en el caso de una 3 tendría una multiplicación de lo contrario tendría lo que es la división ok dice el programa o el funcionamiento del programa intenta e interpreta el valor de la variable almacenada en una zona de memoria temporal oculta después la compara con un valor seguido de cada case y coincide realiza el flujo de acciones correspondientemente hasta encontrar un break con el que finalizar el switch es muy importante saber que en el momento en el que se realiza una acción para una o n cantidad y se ejecutará todas las acciones entre 1 y n mientras no se encuentre la instrucción break todavía esto es parte de la programación pero en estos casos ahorita no estamos viendo una función break ahí solo les da un ejemplo solo es para que vayamos enviando una sentencia ok siento que faltó nada más es explicarlo aquí vamos a ver si hay otro poquito más 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 mejor 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 explicado siempre va como les digo en el case siempre va a ocupar una variable y a partir del valor que tenga esa variable va a ejecutar una acción ok este es el que estamos usando nosotros miren pero aquí es con vbscript casi con nselect entonces en visual basic va visual basic script entonces siempre va a seleccionar el case bueno para que tenga una idea tienen un case en el valor que van a interpretar y le dan valor 1 valor 2 valor 3 y dependiendo del valor que tengas la variable va a tener una función ok funciona así primero valora la variable que sería esta si esa variable tiene como valor valor 1 realizamos las acciones asociadas con el valor 1 en el caso que es 1 va a ser suma entonces hace las operaciones de suma si hace del valor 2 si el valor de la variable tiene un valor de 2 ejecuta las acciones del valor 2 y así a 3 sucesivamente y dice que estos valores se van a hacer como nosotros deseamos por último tenemos un el que realizará las acciones en caso de que no hubiese sido ninguno de los valores anteriores entonces entonces para que vamos entendiendo un poquito más ya entendemos que para cada valor que tenga la operación entre 1 2 y 3 va a ser las siguientes operaciones en el caso de el si no entra entre 1 2 y 3 va a ser una división ahora que pasa si yo pongo 5 acá y yo pongo 5 acá siempre me va a estar terminando haciendo la división porque como no entra ninguno del 1 2 y 3 y ya no me lo está dando eso ah que estoy subrayando perdón ahora sí entonces siempre me va a dar 5 porque como el ELF me dice mientras no se elija una de las primeras tres opciones que no tenga una especificación de las primeras tres opciones siempre me hará el resultado es como una división esto es como un valor default ok como es un valor default ese va a ser bueno no importa si con tan sin importar el número que sea uno dos y tres cualquier otro número me puede servir para una división entonces que puedo hacer yo yo puedo haberlo solucionado de la siguiente manera entonces lo voy a hacer de la siguiente manera el resultado le voy a poner cero y le digo que cuatro entonces ahí es donde pongo el resultado igual a número uno entre número dos ok entonces yo pude haberlo solucionado de esta manera entonces para que yo pueda realizar una operación de suma resta multiplicación y división yo tengo que dar las cuatro opciones uno para suma dos para resta tres para multiplicación y cuatro para división si el usuario ingresa un número cualquiera que no sea entre esos cuatro entonces el resultado le va a dar cero ok ahora si yo imprimo cinco otra vez ahora me tira cero ok y le pongo menos cinco también me da cero estamos estamos bien alguna duda buenos días entonces arriba se le pone el número de la operación que va a ejecutar si así es usted el resultado que le ponga el valor se le va se le va se le va a cambiar al de la operación es igual con el de la misma manera es que usted tiene que estar buscando uno para que una manera que el usuario ingresara un dato que no me acuerdo como pero si se puede solo que no me acuerdo o un input que se le pidiera al usuario que operación quiere realizar y se le asigna el valor al número de la operación y después se usa un case para trabajar pero creo que más adelante lo van a explicar acá para no ir perdiendo tiempo entonces igual lo vamos a ir viendo en programación en java hasta aquí vamos bien otro tipo de 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 caso lógico es uno cuando usando como barchar miren entonces empieza a crear una variable de número tipo numérica que es la signan 15 y un txt de barchar igual a 50 ok entonces empieza lo siguiente en el caso del en el caso del número que se elija si número es igual a 20 al txt va a decir que el número es igual a 20 ok si el número es igual a 17 entonces va a decir que el número es igual a 17 y así sucesivamente va con los demás ok si no entra dentro de estos 1 2 3 4 5 casos entonces en el txt va a decir que es otro número ok termina el caso y se imprime lo que es el texto ok como aquí el número es 15 entonces va a imprimir que el número es igual a 15 con un mensaje el 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 barchar ok super sencillo ok esto es lo mismo que el de arriba solo que está usando dos variables solo que una es de tipo txt y solo se va a usar el txt y el txt le está asignando este texto vamos bien hasta aquí esto es super sencillo no quieren que lo haga ya no supongo que estamos bien también podemos realizar operaciones con igualdades como menor igual o mayor igual etc esto se llama search case statement o declaraciones de búsqueda de casos la sintesis virtual idéntica es equivalente a un insta statement entonces como cuando estamos usando un if si el número es mayor a 20 el txt va a decir es mayor a 20 si es mayor a 15 el txt va a decir que es mayor a 15 y a decir que es menor a 16 entonces son cosas que ustedes pueden buscar también entonces disculpe pero en ese caso nos imprimirían las dos no dependiendo del case primero va a verificar si el número es mayor a 20 entonces aquí a la larga si el número va a verificar primero si el número es mayor a 20 o sea siempre recuerden son casos los casos bueno en el caso va en orden ahora como son quité la quité la la explicación en como va un case yo sé lo que está viendo porque aquí quedé bien redundante pero bueno que tendría que exprimir que es mayor a 20 y que es mayor a 15 si pareciera porque si dijera 21 tienen que imprimir los dos correcto pero como el case son bloques recuerden que los casos son como bloques primero verifica si este es equivalente a este si este es verdadero va por el primer bloque si no entra en el primer bloque va en el segundo bloque y si no en el segundo bloque va en el tercer y si no entra en ninguno de los de los bloques que están en el web va en el L y así sucesivamente entonces va primero con este y va a decir si 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 el número es mayor a 20 va a imprimir que es mayor a 20 ok entonces como es un bloque recuerde que aquí termina con un punto y coma entonces empieza con este bloque si no cumple con este bloque que es mayor a 20 entonces va con el siguiente que si ese número es mayor a 15 sería de 16 a 19 entonces si entra en ese bloque de 15 si va a funcionar pero si que vayamoslo haciendo para que vean la diferencia pero vamos bien vamos a borrar un poquito acá ya guardé este no vamos a poner case operador ahora yo me guardo todo esto por cualquier cosa entonces vamos a chepear todo vamos a crear una variable declarar declarar pin y entra entonces vamos a poner número number y voy a texto para echar 2 le vamos a poner de 250 vamos a poner vamos a poner case es sin número mayor a 20 entonces texto se le asigna el número es más grande que 20 eh si el enter y número buen si va el número y aquí va ahí gracias número ahí está gracias buen número es mayor a 15 de texto de texto número de grande que quince el texto 1 vamos a complicar ahí y en case is ok entonces vamos a empezar con el número 21 para para corroborar ok como les decía en los casos son bloques ok y cada bloque va dependiendo la primera condición siempre va a empezar por acá si no cumple este requisito se salta al siguiente si no cumple este requisito va al siguiente es como un ir ok entonces siempre va trabajando en por bloque ok entonces vamos a intentar con cuando el número es igual a 21 entonces yo ejecuto ok la línea 6 tengo un problema número bueno ahí dice que no yo le puse el número ahí vamos a ver ahí ahí está miremos lo siguiente porque hay que verificarse un detallito grande para ver lo que es chiquito en el caso de que ya es un valor dado se pone el valor de la variable en el case ok ok o sea que no iría aquí un número en este caso porque no se está corroborando el valor del número ok ahora cuando ya veamos operaciones comparativas porque esto es una comparación ya no tenemos que mencionar el número acá porque ya cuando decimos cuando el número sea mayor a 20 ya se usa el caso se usa por fuera entonces esto es ya un detallito para que no se le pueden escapar ya saben que si el valor ya está establecido y a partir de ese valor se va a hacer cierta operación se hace de la siguiente manera ahora si usted está queriendo comparar el valor ese que en el caso no lo tiene que poner en el case y podemos corroborarlo que como va por bloque el número 21 es mayor que 20 entonces empieza por el primer bloque entonces el número es más grande que 20 muy bien ahora si yo pongo 19 no me puso que era mayor que que grande que es 15 claro no lo puso ahora si pongo 19 voy a decir que es mayor que 15 porque siempre va por bloque si pongo 14 el número es menor a 15 y 20 ok estamos una duda vamos bien porque fue que no se pone la variable acá en el case porque está comparando ese valor cuando es un valor asignado lo que hace aquí por lógica lo hace uno por lógica lo deduce cuando lo hace aquí este valor en el case cuando ponemos la variable es porque sabemos que a partir del valor determinado de la variable o sea es como que usted lo ponga como menú el usuario elija 1, 2, 3, 4, 5 a partir del valor que tenga esa variable se va a ejecutar tal función estamos en el caso del otro no en el otro en el otro está comparando ese valor con otro para que haga otra función entonces no puede poner un valor comparativo aquí puesto aquí el case solo toma una variable ok la variable es para que pueda hacer realizar una operación como tipo menú usted vea esta como tipo menú ok y esta no ok entonces es como que estamos haciendo desde la ejesculadora si el operador igual a 1 iba a ser suma y el operador igual a 2 iba a ser resta 3 multiplicación 4 división ok porque ese era un valor establecido que nosotros ya sabíamos que le habíamos dado a partir de la variable que le dimos ok pero en el caso de este no ok este está comparando esa variable que usted tiene aquí el número que tenga con otro número para que haga otro tipo de resultado ok o está ocupando dos valores para que sea para que es un resultado x o y y no solo puede comparar una variable con un número sino puede haber una variable con otra variable y no hay ningún problema eh disculpe eh yo la vez pasada que que platicamos sobre el el if verdad el el que iba el que llamábamos if complejo o o encadenado bueno yo me puse a investigar verdad porque yo entendía que el case eh solamente se aplicaba para casos para casos fijos y estuve buscando ver si se podía utilizar eh ese tipo de operadores como el mayor el menor el el menor o el o el igual y pues busqué y y en programación pues no pero si encontré en un foro que dice que se podía aplicar un truco verdad y en lugar de ponerle una variable eh que se compare pues se le ponía eh por ejemplo el switch y se ponía true directamente entonces el case entraba a todos los eh bueno no a todos verdad sino que el primer el primer case que tuviera una eh como le digo que la comparación fuera true entonces eso es lo que estoy entendiendo yo aquí verdad que aquí si le pone el case sin la variable pues va a entrar al primer a la primera eh sentencia que sea true porque creo que hasta podría cambiarle la variable verdad en lugar de num2 podría utilizar num3 eh bueno varios num pero siempre va a entrar a la primera que fuera true si siempre cuando la condición sea verdadera siempre es que entra a casa es que es todo lo que es if lo que es eh case lo que es bueno el switch es el mismo case lo que es wire todo eso esos ciclos son booleanos ocupan una una variable booleana para trabajar ok entonces dentro de los bloques del case los del if y los de wire usted puede verlos como una variable pero a la larga está condicionándolo o sea a partir del caso voy a guardar este voy a poner case caso 2 para que vayamos entendiendo como que lo vaya va interpretando eh vamos a abrir el anterior que teníamos nosotros eh entonces en el caso aquí hace lo siguiente ok en el caso de la operación cuando operación se iguala a 1 entonces el resultado tal entonces operador igual a 1 ok si entonces como es verdadero entonces va a la función resultado lo que está haciendo eh operador es igual a mi empieza si yo pongo aquí 4 lo podemos ir interpretando de 1 a 1 porque es por bloque igual en elipse sale lo mismo operador 4 es igual a 1 no entonces esto se vuelve falso no entra este bloque el operador 4 es igual a 2 no esto es falso entonces no entra en este bloque eh 4 es igual a 3 no entonces no entra en este bloque hasta cuando llega aquí 4 es igual a 4 si ah bueno como es cierto entonces hace el resultado tal ok de lo contrario si no entra ninguna de esas 4 entonces el resultado es cero ok eso es lo que hace siempre es una opción verdadera y el valor verdadero es lo que está tomando en cuenta si si y creo que se podría cambiar esa misma estructura a la a como estaba la última si le quitamos el operador y le ponemos en cada buen operador igual 1 buen operador igual 2 buen operador igual 3 buen operador igual 4 creo que podría podría servir no más que bueno operación quitándole la idea de arriba y poniéndosela ahí a cada una diciendo que es igual o sea si 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 lo que entiendo ahorita de esa nueva es correcto porque si son hay y porque son valores comparativos vamos a probar correcto vamos a vamos a probar por ahí les digo la programación es para trastear les voy a decir algo el que no trastea en programación nunca se y eso es algo verídico eh así que aprende a programar bueno ahí creo que no habría else verdad porque puede ir un else porque si operación no es igual a 1 2 3 o 4 lo mismo miren lo mismo dio no hay ningún problema lo mismo no me hubo ningún problema miren quieren ver miren ya les voy voy a poner una multiplicación 3 lo mismo dio 125 solo que quitan el case de acá pero funciona de la misma manera o sea suponiendo que viéndolo de esta perspectiva eh viendo lo que iba a Sony también me vio los ojos ahorita eh que a veces confundo a Sony con Fred porque casi tiene una tonalidad de acá si le siento la misma tonalidad de vos porque es más fuerte la voz de Fred eh si trabaja de la misma manera porque aquí dice que puede trabajar con el pariolet de igualdad si ya cuando son valores establecidos o sea individuales usted solo sale mejor ponemos el valor de la variable aquí y el automáticamente va a verificar si ese valor de la variable es igual a uno de los bloques de acá o a las condiciones de acá ok pero si usted quiere hacerla de la manera larga porque es una manera larga lo que dijo Anthony es una manera larga de hacerlo pero si se siente más seguro de hacerlo así no hay ningún problema ok lo importante es que como les digo un programa lo importante es que usted se sienta seguro de lo que hace y que el resultado le salga ok nosotros ya sabemos que una operación se hace de esta manera ya tenemos que tener una noción de cómo va a ser el resultado solo tenemos que decirle las instrucciones al programa lo que debe hacer si esto me realiza lo siguiente me lo opera muy bien no hay ningún problema o sea pueden hacerlo de esta manera o de la manera anterior y les digo los dos están buenos estamos vamos a avanzar no hay duda voy a voy a guardar este también siempre es bueno guardar este case operado este vamos a ponerle doble que aquí ya ni sé que le estoy poniendo de tantos números que tengo aquí de aquí vamos a avanzar dice si usted quiere asignar un valor a una variable que depende del valor de otra variable entonces iré a esta condición y y vea que el código es repetitivo ok porque usted puede usar un case para asignar un valor a una variable ok eso no significa que no pueda entonces y mire lo siguiente cuando la variable es igual a 1 y un par es igual a 1 entonces el outbar así ya estaba leyendo las redes no sé qué me pasó el outbar se tendría que decía que es de valor bajo ok el if y valor tanto tal la cosa o sea lo mismo que estábamos haciendo básicamente cuando usted hace un valor de una variable depende de un valor de otra variable ok nosotros estábamos haciendo lo mismo cuando nosotros estábamos corroborando un valor de una variable asignábamos el valor a otra variable ok estábamos y ya es que estábamos asignando el valor a otra variable con otra variable yo pongo varias variables para que vayan viendo que es lo mismo entonces si miran esto un poquito más largo y repetitivo dice porque le dicen que es repetitivo porque tienen que poner la asignación de variable a cada rato ok asignan la variable a cada rato o sea la cosa esta es para que ustedes sea más fácil de leer y más entendible supuestamente a mi parecer la programación debe ser lo más fácil para el programador porque a la larga el programador tiene que programa y el usuario solo ingresa la información que se requiere dentro del programa son los que yo entiendo entonces me imagino que es para no complicar el número de la lectura pero bueno entonces siempre va a estar poniéndole invad char invad char invad 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 la variable de ingreso la variable de ingreso siempre esta variable de aquí se está pidiendo varias veces al igual que la otra variable que se le va a estar asignando ok entonces ustedes pueden usar la misma impresión en esta cuando dice invad se declara la misma variable invad y la invad una como barchar y la otra como numérico empieza y empieza a lo que es decir cuando el outbar se le asigne se le va a asignar el valor ts dependiendo del caso del del invad ok si el invad es igual a 1 entonces este valor que va a estar aquí se va a dar el low value ok entonces este low value se le va a asignar a lo que es el outbar si en el caso es igual a 1 si el caso es igual si el invad es igual a 50 entonces el minus value se le va a asignar a la outbar y el 99 en el caso del 99 entonces le pones high value y va a la outbar pudimos usar este mismo caso ok para no estar haciendo tanto asunto asunto entonces en este caso creo que sería resultado resultado sin operación ok sería resultado se le asigna case operación vamos a ver como les digo ustedes pueden usar la forma que les más convenga no tienen que ir no están forzados a hacer una que no que no entiendan muy bien la vida es así ya cuando uno ya le ve agarrando el asunto a la lógica se les va a hacer más fácil porque les cae un poquito más difícil estamos entonces y ahí está lo mismo que estamos haciendo acá y en el caso de val por ejemplo en el caso del operador que el resultado se le asigna lo siguiente en el caso del operador cuando sea uno hace lo siguiente una suma en el caso del operador dos hace una resta en el tren una multiplicación y así sucesivamente vamos a ver si nos funciona por igual pero vamos a hacer por uno ok miren que es un poquito más corto este aquí estoy diciendo que se le asigna el valor del resultado en el caso de la operación línea 14 creo que lo tengo mal no ya ya no van las comas no van las comas no van las comas imagínate vamos a ver ahora si la línea 19 el link que hice va como un M aquí de aquí ahora si ahora si ya vieron en este ya no lleva ni comas aquí y aquí no termina con un M sino aquí no termina con un M case solo con un M normal aquí tiene un M case y aquí termina con M esto es muy diferente el de acá arriba aquí termina con en case cada vez que se hace un case tiene que terminar con un M case en este caso no aquí va el caso con el que se está comparando y se va dando los valores y no termina en un apunte y coma y termina muy bien entonces vamos a ir viendo como quiero corroborar los valores vamos a intentar tres 125 ok entonces lo mismo da solo que la única diferencia es que en este caso supongo que lo que está haciendo es que el que está corroborando esto es una misma línea ok básicamente todo esto es una misma línea entonces va corroborando la operación si el caso es de 1 entonces le va a asignar 1 más número 1 más número 2 al resultado caso de 2 número 1 menos número 2 al resultado y el 3 número 1 por número 2 al resultado y así sucesivamente la excepción la excepción es que ya no va con punticoma y aquí antes iba con punticoma ok que cada web tendría que ir con punticoma para que funcionara porque por bloque aquí no lo está viendo por bloque lo está viendo en una sola línea y va de línea en línea y y aquí no termina con encase sino con n ok entonces pero funciona igual en los dos casos si funciona igual el caso quizá más anterior con este es lo mismo yo pero les digo usen el que más ustedes sientan conformes no hay ningún problema ok la idea es que ustedes aprendan a utilizar esto no solo que les esté explicando el temario las diferentes maneras de de hacerlo estamos no es para que ustedes estén ahí que no tienen que hacerlo de todas las formas no hombre o sea yo les digo hay gente que los hace de manera larga hay gente que los hace de manera más corta hay gente que lo hace de diferentes maneras que o sea queda uno más enchivolado véndolo ok entonces como yo les digo usted tiene que aprender a programar conforme a su gusto si yo le enseño solo un día vamos a ver la diferencia de como programa Fred de como programa Anthony vamos a ver quién es más aquí programa creo que conozco algunos que haya programación creo que compañeros de programar si yo les enseño los diferentes códigos de programación que les diga hagamos un programa los cuatro o los cinco o los que saben programar o los seis un programa que haga tal tal cosa y van a ver que todos lo van a hacer de diferentes maneras y siempre vamos a generar un mismo resultado solo que cada quien tiene su estilo de programación ok no es algo que todos trabajamos de la misma manera ahí me gusta hacer un código largo y entendible porque yo no hay maestro pero hay gente que trabaja de programación y lo busca lo más sencillo no le agrega comentarios no le agrega nada él entiende su código se supone porque hasta me hacen de eso que le dicen a uno hiciste ese programa si y me puedes explicar el código no porque solo sabe que le funcionó y ya no quiere saber cómo pero sabe que le funcionó porque de veces hay programas que son muy extenso entonces para explicar paso a paso y saber qué es lo que la lógica del programa lo que quiso explicar y lo que hizo la funcionalidad es muy complicadito en esos casos ok pero como le digo cada quien lo hace a su manera por eso yo no lo voy a obligar a que me digan háganmelo de las cinco formas no háganlo de las formas que ustedes se crean más seguros eso sería lo más responsable si es bueno aprender de los otros pero uno en la vida real trabaja la manera que uno quiere uno lo quitar aunque le convenga entendido y vamos a ver en el caso del expres dice case expression syntax entonces en el caso de la expresión en case expression porque ahorita estábamos viendo lo que es case está lo del case expression está lo del search case y el otro que es el case statement no está el normal está el case normal está el search case y el case expression que son tipos de case en el caso de el expression es diferente el caso statement va porque selecciona un número de un resultado que se le ha asignado a la variable o sea que ese es el case normal ok bueno este también es el mismo case el case el case expression termina con n y no con n case ok así está así de la expresión puede ser literal al valor o una expresión como esta variable es decir una variable multiplicada por 2 la variable le asigna el caso del selector cuando la expresión sea resultado 1 cuando la expresión sea resultado 2 y mira aquí usa una sumatoria nosotros usamos lo que es la lo que es asignaciones así números de suma resta multiplicación y división pudimos haber hecho más solo que lo único que cambia es que no lleva punticoma y que termina y que termina con n y no con case ok eso es lo que nos está diciendo y mire dice qué pasaría si el resultado del código de grado que se inicializa con c se inicializaría con c en vez de a entonces la variable grado que es de tipo a hace lo siguiente dice appraisal creo que es lo del rango que le determina el grado de la persona y dice lo siguiente appraisal se le asigna lo siguiente en el caso del grado cuando el grado sea igual a entonces va a ser excelente en el caso de b va a ser muy bueno en el caso de c bueno y en el de lo contrario no hay ningún grado termina hace un dbms output diciendo el grado que es el resultado a en el caso de a el grado sería a y el appraisal sería excelent en el caso de a este es el resultado que me imprime mi consola ahora que pasaría si yo dice que yo analizó eso con la variable con c bueno pasaría lo mismo solo que en vez de excelent y grado a va a poner el grado c y que el appraisal va a aparecer con good creo que en el siguiente lo pone no lo pone entonces determine que display desde que va a mostrar en el bloque que se va a ejecutar en este entonces empezamos a analizar la variable outbar barchar 15 inbar número 20 ok ya vamos a entender entonces en el outbar se le asignan el caso a partir del inbar ok es no descargable si en los pdf que son para el estudiante que dice siempre le ponen de como comentario en la parte ah no hombre eso dice que como yo no yo está la de esta el material de referencia va si 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 en el si para la guía es para los estudiantes si bueno y aparece sin todo hasta los comentarios les explican mejor en este que los que los pdf que los que esto que les pone el de reproducir aunque yo la cae no 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 toco pero si ahí salen aparte al final de la diapositiva si si esta partecita de aquí abajito si si lo ponen como en formato de una página verdad esas normales si la diapositiva queda la mitad y la y pues cuando hay preguntas así en la parte de abajo aparece y hasta puede anotar uno ahí parece ahí dice que hay para anotaciones también que como se supone que es para se supone que era para clases presenciales que uno daba la clase presencial de Mario y y solo se imprimía la cantidad necesaria para la gente como imagínense que lo que no pero como esto es virtual todo ya es muy sencillito permitan entonces vamos a seguir y vamos a ver nos falta bastante entonces vamos a ver que que resultado nos muestra esto entonces estamos corroborando dos variables que decíamos que el outbar se le iba a asignar un valor dependiendo del caso que sea con el impar en este caso como es 20 vamos a verificar cuando el invarse es es igual a 1 entonces dice que los values estamos este de aquí yo creo que está está bien raro este de aquí me imagino que está corroborando el mismo valor de la misma variable entonces está diciendo que es del mismo valor mi o sea que si no está asignado un valor a esta variable de invar entonces dice que es del mismo valor me imagino que es un valor nulo y cuando el valor es igual a 20 voy a poner que es el valor medio ok entonces de lo contrario otro valor y sale del sistema él imprime lo que es el outbar que es el texte ok como aquí es 20 entonces va a imprimir un texto diciendo que es el middle value esto es lo que va a terminar imprimiendo ok ese es el el meollo del asunto ahí Luis que 20 podría ser la expresión esa que está subrayada en rojo donde dice when be invar entonces el resultado sería same value porque también be invar vale 20 me explico o sea hay dos condiciones que cumplen con 20 la pregunta es cuál es la que se va a cumplir y que es más bien esta esta de aquí no esta de aquí la estoy como no está comparando la verdad es que aquí no está comparando no no sí está comparando está comparando si vemos arriba case in bar be in bar se está comparando con ella misma que en este caso case be in bar vale 20 entonces la pregunta es cuál es la que se va a cumplir eso se me oye de esta expresión yo diría que sería la primera que encuentre que sería esa la que está subrayada en rojo pero no sé no sé si el case diría al siguiente yo más bien la veo como si no se le ha asignado un valor a la a la variable pero vamos a ver porque ya también está no si está asignado ahí arriba no o sea declaro ahí dice number igual a 20 no o sea ya lleva un valor no o sea lo que me estoy refiriendo es que cuando no se estuviera asignado un valor a la variable el número o sea que solo se se declaró y ya sin asignación ah sin asignación ah sin asignación pienso yo ¿qué pasaría? porque ese sería no sin asignación caería en el else other value yo creo que quedaría nulo porque si tuviese un valor dentro de otro bueno ese es lo que estoy también pensando yo porque yo también estaba diciendo que aquí fuera 20 la primera que tendría que darme como resultado sería la que está en rojo same sí ok porque este es el mismo valor que 20 o sea que raro pero yo me pongo a pensar pero aquí o está mal escrito este este invad porque yo lo puedo ver de esta manera o digo bueno si no está asignada una variable acá de un valor a esa variable se puede considerar un valor nulo o sea que no se sabe con certeza cuál va a ser el valor en un futuro es indeterminado pero ahí me imagino que la respuesta está en la próxima diapositiva ¿no? no creo esta gente es una así que es la del estudiante ahí es la de escribir ¿cuál es la respuesta? ya le vas ahí está en la cuestión del estudiante dice same value will display remember the highlight when cases when si lo que dijo usted la primera same value si agarra el primer valor que encuentra no bueno tiene un poco de sentido pero todo depende de cómo lo cómo maneja la lógica o la instrucción el oracle ¿no? se podría ir al último valor que encontró igual o se puede quedar con el primero en este caso se queda con el primero el primero que encuentra y si la comparación es válida porque está comparando el valor de la variable con el mismo valor de su con su mismo valor pues pero yo creo que es necesario creo que sería más significativo ¿verdad? el ejemplo si fuera otra variable la que subiera ahí donde dice when o sea como más de utilidad si no ahí la está dando sin gracias a variable porque imagina que ponga 15 siempre va a poner la del el mismo valor si pone si pone 16 va a poner el mismo valor si pone 17 va a poner el mismo valor y o sea solo de ahí de uno para arriba o menor para arriba va a decir el mismo valor o sea que este else casi no es necesario ¿entiendes? sí porque sería siempre siempre se estaría comparando con el mismo valor de ella misma esa sería la primera que se cumpliría sí ahí solo está solo sería y si el valor fuera inicializado con uno no ahí si fuera con uno va a decir que es el valor más bajo pero si fuese un negativo va a decir que es el mismo valor o sea si es igual a cero no ah sí si fuera un negativo sería same sí sí el mismo valor si fuera cero el mismo valor o sea que otro valor no entraría en ese caso sí solo solo uno entraría es que de hecho desde el WEMD20 en adelante no sirve o sea que fue innecesario esa variable de ahí pero el case pero solo con el el valor uno sería diferente el resultado solo con uno porque entraría en la primera condición sí en uno entonces sería low value low value exacto es como usted dijo como aquel está comparando el mismo valor con 20 entonces primero va a poner el que está en rojo si fuese 21 va a poner el que está en rojo si fuera 22 pone el rojo o sea que el WEM20 y el WEM y el LER no va a servir son inservibles esos casos son inservibles sí porque me imagino que era un ejercicio como para ver que se puede comparar un valor es que a la hora el contenido de una variable es el contenido lo que vale no el nombre de la variable a final de cuenta podemos quitar de nuestras mentes que ahí dice BIN BAR no lo que vale es lo que el contenido que tiene un 20 eso vale dice que para un tema se nos está yendo una hora y media bueno dice que vamos a seguir en el PLSQL también provee en caso de la expresión de la siguiente forma el nombre de la variable igual CAS bueno eso es lo que estamos viendo dice que un search case present no tiene un selector dice que ese es uno de los keys que hemos visto dice que también puede contener la cláusula WEN contiene condiciones de búsqueda de un booleano que siempre va a ser un booleano lo que esté ahí como te está explicando Anthony el programa lo lee de la siguiente manera esto es un booleano a la hora si el operador es igual a uno entonces se vuelve verdadero como es verdadero le da paso a esto si no es así va a lo segundo es este igual a esto no entonces no es esta operación y va al otro es este igual a esto sí entonces como es cierto hace esta operación pero así trabaja eso es un sentinela un sentinela hace el permiso o guachimán le digo yo y el que le da la autorización si usted dice bueno si la condición se cumple usted puede pasar y hace la disoperación todo un resumen de lo que está explicando en el caso de las expresiones que no son igualatorias y compuestas de condiciones y diferentes valores se pueden usar con la cláusula WEN ya viene lo que es el appraisal que es el mismo ejercicio de arriba en el caso de grado dice y no tenemos un selector el case tiene que tener un selector supuestamente para para corroborar ciertos valores como no está aquí entonces aquí se puso básicamente en el WEN cuando el grado sea igual a A entonces va a ser excelente ok y el appraisal si el grado está en B y C que es lo que hemos visto en los select de SQL entonces ese entraría en el good o sea B o C el resultado de appraisal sería good y else de lo contrario si no está de todos estos dos rangos o de estos dos rangos no tendría ningún grado entonces ya sabemos que aquí va a imprimir que es A y excelente o sea es lo mismo que estuvimos viendo la última vez la misma manera esta es la misma manera que la de arriba eh que más dice que hay diferentes eh dice como la eh como los las expresiones de case se forman de diferentes declaraciones y las diferentes formas son de la siguiente para realizar un valor dentro de una variable para esto viene en el examen eh case expression end with end dice esta es la de cómo trabaja los case de expresiones va el case de expresión retona un valor dentro de una variable el case de expresión termina con un end y el case de expresión dice single plsql statement que es una es una declaración unificada es lo que estaba explicando yo como no llevaba comas acá punti comas recordemos que una 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 sentencia siempre termina con un punti coma como este no lleva punti coma es una sola sentencia cuando decimos sentencia es como que decíamos una una frase ok es como que lo estuviéramos leyendo así ok es como que ustedes lo leyeran leyendo así lo mismito hasta que termine el punti coma yo le doy un enter porque así lo leo yo ok así lo leo más fácil yo pero cuando dice que es esta frase de aquí a single statement está diciendo que es una simple sentencia ok donde llega el punto y coma es una sentencia ok pero no vamos a enfocarnos mucho en eso solo enfóquense en de que no lleva punti coma ok y así no nos estresamos nuestra vida de por qué le ponen una sola sentencia los otros si llevan punti coma lo que son los casos ok cada expresión tiene que terminar con punti coma pueden verificar más atrás atrás detrásito detrásito aquí y miren aquí si los casos llevan punti coma esta es una sentencia después de esta otra sentencia pero en esta no lleva sentencia ok esta es solo una sola sentencia pero no lleva punti coma hasta que te llegue en el end ok y los casos de statement de evaluación aquí está haciendo un resumen de hecho entonces ya son los de expresiones y estos son los de statement son evaluaciones de condiciones y hacen perform y performing y realizan acciones los casos de statement puede contener varias sentencias por lo que decía los punti coma que aquí va un punti coma punti coma son varias sentencias y este si termina con end case este puede hacer varias acciones este hace una sola acción dice y este puede hacer varias acciones porque por punto y coma y terminan con end case ese es el resumen de y aquí viene el uso de las condiciones de la tabla de la lógica esto hasta se lo ponen de tarea la gente de que va a la universidad cuando vamos a unir el uso de las combinaciones que vamos a usar del an or y not y siendo la lógica de la tabla muestra lo siguiente cuando es un an si las dos condiciones son verdaderas la función es verdadera si la las dos condiciones una de las condiciones es falsa o la dos o la una de las condiciones es falsa es falsa y que no es nula y así sucesivamente la vamos a identificar ¿qué es eso de ex falsa Luis? ex falsa es lo único que no no se me hace familiar ahí no yo creo que era que era falsa creo que este fue vamos a ver si el otro lo pones acá vamos a ver no yo creo que quiere un falsa creo que este se les fue ahí porque aquí lo demás solo ese tiene vamos a ver este es para un oro no este es un an ok si es falso 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 no 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 falso ok ok si es verdadero verdadero ah este es cuando está el signo de exclamación que lo vuelve falso pero aquí está diciendo si es verdadero si las dos sentencias son verdaderas tendría que ser verdadera aquí va pero si está el not creo que aquí le pone de ser verdadero lo pone falso y aquí lo pone el verdadero creo que por eso es la excepción y aquí es falso falso no no estoy seguro cuál es expiense creo que aquí lo puso malo si es verdadero es verdadero pero si uno es falso es falso si es nulo es nulo si es oro una de las dos sentencias es verdadera si de la sentencia oro es una verdadera es verdadera si es una de las sentencias de oro es verdadera es verdadera aunque sea falsa si es nula va a ser verdadera ok esta es falsa no aquí es falso este es falso este no ignores ex cuando los dos and son verdaderos va a ser true si hay un falso es un and es falso por lógica y si es nulo va a ser nulo en un oro si todos son verdadero es verdadero si hay uno que es falso va a ser verdadero si hay uno que es nulo va a ser verdadero va a buscar el verdadero siempre y si esto si está aquí está bien radito si es un not es que lo va a ser verdadero lo contrario es falso pero bueno vamos a ver dice cuál es el valor de la siguiente banderita o la bandera o los sentinelas ok aquí está usando las expresiones and ok dice cuando a la bandera se le asigna el record flag y que la variable y available flag ok entonces me está diciendo que el record flag es verdadera y la variable aquí es verdadera como es un A aquí va a ser verdadero ya vamos a ver las opciones escribiendo ¿quién se me adelantó? joder ya terminó alguien Jorge ya terminó el primer examen y se me adelantó está bueno está bueno ahí llega aquí termine yo terminé el primero y el último ya lo hizo toda la plataforma él va a tener vacaciones libres entonces todo le quedan las tareas como les digo con la chef ya es más sencillo a mí básicamente los exámenes estos de de la plataforma en inglés todos están en línea todos están en línea los de español no se encuentran yo les digo los de español es raro que encuentren y si la encuentran fue por suerte porque yo he recibido cursos en español no he encontrado ninguno los de inglés si ya miraba que había cosas que no entendía porque a veces ponen ejercicio mal escrito mal formulado y a veces con un ejercicio que ni ponen ni la respuesta entonces quedo como en el aire pues son cositas que vamos a ir viendo pero bueno ya sabemos que cuando es un and está diciendo que las dos condiciones tienen que ser verdaderas para que se vuelva verdadera la condición ok entonces aquí me dice true y true como son dos verdaderos entonces esto se me vuelve true ahora me dice true y false cuando las condiciones cuando las dos condiciones son verdaderas se me vuelve verdadera entonces aquí como hay una falsa aquí se me vuelve false no puede haber no puede ser que las dos condiciones sea una de las dos condiciones sea falsa ahora en el caso de los nulos como el de los nulos casi no los manejamos en programación vamos a verificar un nulo con and entonces dice un nulo de la siguiente manera si el caso es nulo en and primero verificamos que la primera condición sea verdadera y después la otra nula y después dice primero dice que es nulo para verdadero y aquí me dice lo siguiente entonces dice nulo con true ok entonces vamos a decir nulo true y me tira nulo con un and ok igual con el mismo con un false pero estas son condiciones que a mi a la larga son como no tienen ni a la larga gracias pero como les digo casi los valores nulos en una condición true false no las no las determino para mi siempre si a mi me gusta bueno vamos a hacer vamos a ver los prácticos ok para ir avanzando un poquito para que ustedes pongan para ir poner en práctica lo aprendido aunque ya lo manejan ustedes yo nunca me voy a la teoría odio la teoría y miren me escriben el siguiente blog encuentren el nombre de aeropuertos de un país de la siguiente tabla basada en este número ok entonces los aeropuertos dice si hay 0 entre 0 y 100 dice que hay menos de 100 aeropuertos ok si hay entre 101 y 1000 están entre 101 y 1000 aeropuertos si hay entre 1001 y 10.000 va está entre 1001 y 10.000 aeropuertos y si es mayor a 10.000 hay más de 10.000 aeropuertos y si no hay ningún valor en la base de datos de eso entonces no hay aeropuertos disponibles en el país miren que voy a ver este voy a ver este este no es nada este es el nombre que usted le va a poner al país aeropuertos no pregunta ahí donde dice countries.countries yo en bajo name en esa sentencia ahí que es lo que está diciendo es la primera la primera eso la primera dice countries yo en bajo name countries.countries es que este es el nombre de la variable este es el nombre de la variable eso lo entiendo ese es el nombre de la variable sí ajá y lo siguiente que dice countries.countries este es el nombre de la base de la tabla ajá este es el nombre de la tabla que usted tiene en la base de datos punto en la columna pero aquí está asumiendo que nosotros ya tenemos creada la tabla sí así es entonces le está diciendo que el el tipo de variable de country name es igual al el tipo de variable de country name ahora recuerde que esto que está haciendo aquí es que está está copiando el tipo de dato que tiene la columna country guión bajo name de la tabla country es lo que está haciendo aquí le está dando el nombre de la tabla la columna de esa tabla y el tipo de esa columna de la tabla entonces está copiando ese tipo de la tabla de esa columna perdón y se lo está extinando al country name que lo más fijo esto es un bar chart ok porque es un nombre un bar chart entonces está copiando el tipo es el tamaño y todo porque copia el tipo y el tamaño y todo porque así se le va a ser es fácil diagnosticar cuánto cuántos caracteres va a ocupar aquí dice así no tal y pone el nombre del país pero este es un esto es un comodín no es un comodín es como una opción aquí tiene que poner el verdadero nombre del país Canadá Japón Malasia Mongolia Navasai Island Romania en el este de Nuevo América eso es lo que tienen que poner ustedes acá aquí los aeropuertos que pone lo mismo countries que es la tabla en la tabla países puntos aeropuertos el tipo de datos del aeropuerto que este es numérico que te está diciendo cuántos aeropuertos hay ok estamos y empieza con el begin ok y selecciona aeropuertos dentro de la tabla aeropuertos y ok selecciona aeropuertos que eso es lo que está seleccionando son la cantidad de aeropuertos que tiene la tabla sería dentro de la variable aeropuertos si la columna aeropuertos me va a dar o sea la cantidad por ejemplo si Canadá tiene 15 aeropuertos a esta variable le va a ser al 15 ok si lo está sacando y lo está ingresando dentro de la variable aeropuertos de la tabla aeropuertos de países donde el el nombre del del country name sea igual a la variable del country name que aquí estamos haciendo ya la 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 asimilación que va a buscar el país donde está por ejemplo sigo Canadá entonces dice Canadá sea igual al nombre de la variable bueno que el país el que busco sea el mismo al de la variable que sería Canadá entonces busca Canadá en la tabla país en la tabla países donde la aeropuerto en la en la columna aeropuerto entonces me va a buscar Canadá en la tabla en la tabla países y en la columna aeropuerto me va a salir 15 y ese valor de 15 lo va a asignar a la variable aeropuerto y después hace los casos ok pero este lo vamos a ir haciendo nosotros ok porque hay que crear las tablas si estar creando tablas ya me tiene un punto aburrido pero bueno entonces pero este de aquí quiero que lo hagan ustedes sin necesidad de una de una como se dice de una tabla yo quiero que haga este ejercicio con con dual no con la información que está aquí quiero que me lo hagan con un if y con un case pero no tendríamos que crear la tabla antes no para este para esta partecita de la ya cuando lleguemos acá vamos a crearla ok porque aquí ya nos están dando los datos de la tabla Canadá tiene entre mil uno a diez mil aeropuertos Japón tanto Malasia tanto Mongolia tanto Naza eso ya nos están dando la información este ya para esto nos están diciendo que creemos una tabla para esa información pero esta de aquí no aquí solo está diciendo qué condición y qué caso ustedes tienen que hacer y qué resultado me tienen que dar es lo que estamos haciendo si yo tengo aeropuertos pongo dos mil me tiene que dar información me tiene que tirar esta respuesta ¿entendido? solo tiene que poner el número y a partir del número me tiene que dar un es decir si el número está entre cero y cien entonces me tiene que imprimir esto hay entre cien o menos aeropuertos ok o hay entre cero y cien aeropuertos y está entre ciento uno y mil hay entre ciento y uno y mil aeropuertos y hay entre mil y uno y diez mil hay entre mil y uno y diez mil aeropuertos y si hay más de diez mil hay más de diez mil aeropuertos y si no entra ningún valor o sea de estos números entonces no existe ningún aeropuerto dentro de ese país ok aquí solo tiene que hacer una condición id y case para estos casos y que me imprima este mensaje eso es todo estamos pero no es el que está abajo ¿ah? no es el código que está abajo este es otro no este es otro aquí no le ponen ni el case este este es parte del código pero para este pero este no está terminado falta el case de acá es que es este que están haciendo aquí ahorita primero haga este sin necesidad de una tabla este lo puede hacer sin tabla ya cuando hagamos el de tabla vamos a hacer primero una tabla para Canadá Japón Malasia Mongolia Navasalia Romania y United States y Sudamérica lo vamos a hacer y vamos a usar este de acá este código de acá y lo vamos a modificar un poco agregándole el código que usó que usó usted con el if y el case que hicieron con este son el mismo case solo que les pido que haga uno de if y uno de case y al final vamos a utilizar el de case para hacer este para terminar el caso b después mañana veremos si hacemos el el lo que 2 que sería este y y veremos esto de aquí abajo porque quiero que trabajemos esto pero ya les saldría hasta aquí creo que el caso 3 estamos entonces ahorita por los momentos esto no lo van a hacer ustedes lo van a hacer un case y unir un case y unir del ejercicio a solo eso por los momentos olvídese el ejercicio 2 el ejercicio lo vamos a ir haciendo juntos solo es para que lo vaya viendo como se como se trabaja este no ocupa no ocupa tabla lo que ocupa es que compare un valor y que tire un mensaje sería tarea esto o no ¿ah? se incluía en la carpeta de tareas el ejercicio 1 si me lo pone ahí me le toma un screenshot o me lo copia un txt no importa con tal vea que te hizo el código no hay ningún problema o sea que al final de la clase podríamos recapitular cuáles son las tareas que hay que tener ya las había puesto en una imagen creo no en la imagen están solo esas las que he subido hay ahí en fotos es que aquí como todo el mundo sube fotos en fotos pero aquí están vea voy a reenviar vamos a ver ese es el de las tareas a ver solo eso es expuesto por el momento no no se ve nada ya va a subir ya es que no sé por qué no me está cargando pero aquí está el problema en whatsapp porque no me está viendo bueno yo tengo que la base de empleados la base de datos de empleados base de datos de informática el ejercicio 2.28 y 2.15 el 2.1 práctico de la sección 1 el ejercicio 4 de la plataforma de hora y el ejercicio 4 si de la sección 2.1 el ejercicio 4 ah el ejercicio 4 y el de ahorita verdad si su hueso he dejado 1 1 2 3 4 5 6 y los ejercicios IF y los 4 ejercicios IF había un ejercicio IF no las tengo notadas y la dejo como en la semana pasada jueves creo jueves dejo unas 4 ejercicios con IF vamos al CIMAC pero eso lo saqué de la plataforma de la plataforma lo saqué permítame que no me estoy un poquito actualizado permítame vamos a ver ahorita vamos a trabajar los CASE entonces eran 4 ejercicios IF vamos a ver aquí si te la puedo mostrar ya les va a poner otra tema ustedes avancen avancen lo que puedan ahí vamos a ver si eso lo termina en menos de 15 minutos creo 20 entonces a las 10 y 15 lo retomamos y después retomamos lo de la tarea esa de el ejercicio IF porque no me acuerdo este ejercicio lo vamos a hacer con un CASE con un CASE ok ok con un CASE y también iría a la tarjeta de tarea si con un screenshot o un TXT no hay ningún problema ok el de list cuáles eran los otros ejercicios eran de la plataforma o yo los inventé se los inventó Lick dígame cuáles eran es que bueno los hice yo aquí ah si ya me acuerdo ya me acuerdo ahí le puse tareita creo yo si no me equivoco si tareita ese ese me estaba peleándose con el el Apex que no le dejaba un input si es que no me deja con el input estoy buscando maneras para conseguirse el usuario un registro que es más bonito cuando lo entra una consulta tareitas se hacen en Blue Jay o en Apex esta esta yo les dije que les podían haber hecho en Blue Jay o en Apex en cualquiera de las dos no importa yo yo les hice Blue Jay yo las hice Blue Jay ah yo las hice en Blue no me no importa contar las hay en cualquiera de las dos en Apex o en Blue Jay gracias disculpen la ignorancia que es eso de Blue Jay ah es que me entró el Blue Jay es un lenguaje de programación en Java es que es para para desarrollar podemos implementar lenguajes de SQL en Blue Jay es que es para enseñarles ahí a ustedes un poquito a ver que no es tan diferente la programación con otros idiomas y también es para ir practicar porque gente que no sabe programar es que les pongo Java para ponerlos a practicar un poquito entonces para evitar limitaciones así de que asignación de variables pero uno puede usar cualquier lenguaje que uno quiera no mire que yo les estaba poniendo Java porque los cursos que llevan yo no hay ningún problema pero ahorita lo que les iba diciendo me decidí por Java porque como hay cursos de Java de Oracle mejor me enfoque en S porque los de un poco están dando cursos de Java en S por parte de Oracle hay diplomados de eso entonces me enfoque a Java solo que las siguientes que los que ya saben programar en Java no pueden usar como se dice no puedo usar NetBean ni Eclipse ok porque ok porque es que lo divertido de BlueJay es que usted tiene que escribir toda la sintaxis eso es lo divertido todo tiene que escribir y en NetBean y Eclipse no se puede en Eclipse lo hace automáticamente y usted me describe una palabra y él automáticamente le escribe y usted lo tiene que escribir los datos ¿se entiende? pero si usted usa Pascal por aquel porque le gusta más Pascal a usted es lo mismo que estuviera trabajando en Apex si lo hace en Apex no hay ningún problema no es el mismo lenguaje el Pascal entonces vamos a ver si quiere a él en Pascal contarle muestra a los compañeros cómo trabaja Pascal no hay ningún problema yo desde el colegio no hay problema la verdad de las cosas es que yo he visto así por encimita lo que es Java y la verdad no me llama mucho la atención pero bueno me gustaría ver cómo se conecta Java por ejemplo a una base de datos ya sea mi SQL o Oracle o lo que sea y ver qué tan fácil logra la interacción porque hoy en día la programación que no sea en combinación con manejador de base de datos es mínima eso no puede hoy todo hoy todo tiene que ver con base de datos entonces yo he visto yo he tratado de buscar la forma en que Java se conecta con manejadores de base de datos y desde mi punto de vista que yo uso herramientas como Delphi es un dolor de huevo es un dolor de huevo porque en Delphi uno hace esas cosas bien fácil no se quema mucho y se concentra más en otras que ya depende del driver que usted para el manejo base de datos bueno Giovanni usted puede de repente sacarnos de esa duda y hacernos alguna demostración de cómo se conecta Java con base de datos bueno ahora se ocupa una extensión eso es todo más adelante sería más adelante para cuando estemos más centrados en mi PSQ no pero no es complicado solo es descarga una extensión de Java y eso es todo no no es complicado depende solo depende del driver y el crew que haga si pero como le digo en el driver es una extensión básicamente pero no es complicado lo único que es que para llegar a Java tengo que explicar un montón de código y tengo que explicar lo que es formulario y eso como tema un poquito avanzado pero no no son complicados pregúntele a Anthony pregúntele a Anthony nosotros hicimos un avanzado de base de datos lo hicimos a medias pero lo hicimos y si conectamos una base de datos con un programa y lo conectamos desde MySQL eso estaría interesante si nos pueden mostrar ese de hecho o sea sería un ejemplito de lo más sencillo o sea ahí con lo que hace una consulta lo que hace una actualización de datos ingreso de datos ingreso modificación eliminación de datos y lo más sencillo y una consultita si así es permítanme que bien que me están preguntando les voy a dejar claro algo para que entiendan la carpeta la carpeta ustedes la tienen ok la carpeta ustedes la tienen guardan todo y yo les digo muchachos ya subí el drive ve y abrí un drive para que ustedes suban las carpetas de las tareas sus carpetas de tareas ok entonces la suben ahí entendido o me las envían al correo porque son cosas que todavía no no se entienden o sea las tareas de ustedes cuártelas en una carpetita bien guardadita cuando les diga muchachos ya terminó la fecha de entrada de las tareas ve ya está ya está habilitado para subir las tareas suben sus carpetas ya las terminaron y listo calisto entendido si no perdemos pero si pero si ya nosotros ya habíamos hecho un programa va a decir Anthony que lo si Anthony puede venir mañana no se si todavía lo tiene Anthony ahí en su computadora yo lo borré todo pero él les puede explicar cómo funciona el programa uno de los que hemos hecho sencillito pero bueno tendría que buscarlo la verdad tengo un montón de proyectitos aquí bueno voy a buscarlo y después de la clase si es que yo ya borré todo sobre usted ya lo borré para mis clases nuevas a mí ya no me dan de Java extraño las clases de Java okidoki entonces no no se preocupe le vamos a enseñar y yo por eso estoy enseñando Java ya no da clases de Java ustedes no me dan dado cursos de Java yo doy cursos de Java es decir el último curso que di fue el de Anthony le di más bien a él lo adopté pregúntenle está bueno no sería sería bonito de ahí un intercambio de ver cómo cómo usan cómo se usan esas herramientas que que yo no conozco pues nunca las he utilizado para mí sería sería muy bien y muy bueno ver si uno se anima a entrar en otros en otros ambientes la verdad ahora que yo les muestro cómo se utiliza Delfi Delfi es un lenguaje realmente bastante completo bastante completo y y ahí van a ver que no no es muy sencillo arrancar una aplicación bastante simple no más bien yo quiero más bien estábamos pregúntale es que mire si es por el tiempo si fuera por el tiempo yo estaba enseñando a los muchachos a crear aplicaciones hasta de celular con java pero no nos quedó tiempo y también sirve para unirlos una base de datos no nos quedó el tiempo ah bueno Delfi también tiene esa ventaja hoy en día ya se ha evolucionado bastante y hoy en día también funciona para hacer aplicaciones es más casi casi que con el mismo código con que hace una aplicación para Android usted la puede compilar también para iPhone y es la misma herramienta no tiene que cambiarse de herramienta la misma herramienta funciona para todo eso yo pienso que debería enfocarse más la programación en lo que es programación de aplicaciones para celular creo yo a mi parecer o ambos un híbrido o sea una a veces los proyectos creo que hoy en día deberían de ser más orientados con una base de datos centralizada por ejemplo en la nube y con una aplicación administrativa que sea para un sistema operativo serio como Windows y y unas terminales para dispositivos móviles definitivos así así es como deberían de eso es lo que deberían de enfocarse para enseñar sí pero es que esto es por convenio ya como le digo convenio de Apex desde Oracle con con más bien estoy esperando que me enseñen inteligencia artificial yo en que la gente es difícil que va a aprender también me imagina entonces vamos a ver vamos a ver cómo estamos pero ahí le vamos a enseñar cómo funciona la base excelente no se preocupe le vamos a enseñar no se preocupe antes de hoy le voy a enseñar el ejemplo producirlo por lo falta que no borre la base de datos porque borró la base de datos estaba fregado te diré que vamos a ver la conexión y ligar el nombre de la base de datos que está utilizando no pero ahí le enseñamos es facilito sin consulta qué aplicación recomienda para las consultas que no sea que siempre he tenido problemas con el usuario mire yo para serles sinceros hay varias gente que usa diferentes gestores de base de datos en lo personal para mí MySQL ha sido una porque soy maestro no trabajo así puro puro programación así con algunos aquí va pero lo que he visto hay gente que usa Toad que es Toad es un gestor de base de datos que ahora creo que puede utilizar bases de datos de diferentes tipos de gestores como MySQL PostgreSQL ADSQL MyPHPAdmin un montón deberían de buscarlo Toad se llama bueno yo creo que Toad se llama Toad no de Mario va esto se llama gestor de que ama Toad for Oracle creo que se llama si no me equivoco este Toad esta onda siempre me parece en un reporte entonces una aplicación de informática desarrollada SQL administración de datos que considero una herramienta útil para DBA para administración de datos actualmente está disponible para la siguiente ¿verdad? tiene también el server que está también este que es buenísimo ¿verdad? Diver este también es recomendable es que hay un montón no sé no sabría con decirle con exactitud porque yo enseño yo utilizo más MySQL una por lo por lo fácil que es porque es muy intuitivo y es fácil de manipular si yo hasta el día de hoy les digo les estoy enseñando a los de diseño cómo usar MySQL y todos se van a alter table hasta me arrepiento de les enseñar el alter table de MySQL porque si les pregunto código no o sea pruebe el que crea pero les voy a decir los que son más completos son el TOD y el Diver el Diver ok esos son los más completos estos gestionan son como compiladores de diferentes extras de base de datos tienen lo que es Oracle SQL el SER tiene lo que es el MySQL tiene lo que es todo eso lo tienen incluido son aplicaciones y usadas diferentes hay un montón todavía ADSQL Postgre Admin hay un montón pruebe el TOD y si no le parece el TOD busquen videos en YouTube ahí les explica como usted vea creo que el más bonito creo que es este de hecho pero vamos a ver porque estos tienen diferentes gestores tienen para casi no miro yo ok entonces ahí va lo de los servidores lo de la secuencia vamos a ver casi no miro muchachos necesito la letra más grande no miro estoy mal ya ni miro necesito lentes y yo que ando usando lentes pero estos siempre gestionan varios tipos de base de datos o sea digamos que usted por ejemplo que usted tenga MySQL tenga PostgreSQL usted los conecta directamente con un TOD y trabaja con ellos con sus bases de datos apropiadas hasta creo que las de Oracle no tiene ningún problema lo que tiene que dar es el servidor ok esto vamos a ver no entonces vamos a ver de hecho vamos a ver si hay un programa solo que me sería una tabla vamos a ver la de Anson mañana le vamos a explicar si Anson y encuentro la de él si no pues ahí lo vamos a ir haciendo a puro copy paste el código pero no me acuerdo donde dejé no me acuerdo donde dejé el de la base de datos el código mientras tanto vean trabajando en ICRL el anapd okidoki van trabajando en este yo creo que lo hacen rapidito entonces a las 10 y 20 verificamos como le como le salió el ifi el case si de cual ya hablo yo como le digo MySQL lo uso para la gente que viene empezando porque así empieza uno ya a aprender como se usa el código a las consultas y todo eso siempre que tengan que recapitular está el canal de YouTube muchachos solo vayan a cursos de diseño o de o o de base de datos fundamentos ok ahí ustedes van ahí pueden buscar videos anteriores no hay problema tenemos también el aquí te han notado las tareas 4 sección 4.2 ejercicio 1 1 A lo están haciendo A y B ok este es lo no hay tantas tablas A y B mañana vamos a seguir con los demás ahorita voy a sección entonces les doy 10 minutillos y demás porque me queda hablando y entonces entonces ya ni me quiere mirar la respuesta hasta por los momentos hasta hasta por los momentos si usted tiene que mantener su carpeta con sus tareas cuando yo le diga muchachos ya está abierto el drive ustedes van a subir su carpeta con todas sus tareas hay ok pero le voy a tipo cuando un solo se Gracias. 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 Ahí comparten la pantalla, por favor. Los demás ya saben que esa es la tarea, hacer un ifio, un F. Gracias. Me confirma ahí, está viendo Hola Sí, le escucho Está viendo la pantalla Sí, ingresa, sí, miren Bueno, taller de SQL, tiene que darle No, dale, no, ahí, solo dale click en taller Ok Ahí no, ahí, ahí, ahí Ahí ahora dale comando de SQL Bueno, intenta escribir, tal vez le sale Mire, si vengo aquí No le sale No, sí, Sergio, aquí no me parece como usted Que le dice el idioma Igual que le pongo aquí el de SQL Entra en Google Solo dele Google otra vez No, pero no le está agarrando Porque tiene que salir Salgas Busca en Google, es que lo mejor es por donde usted ingresó Ponga ahora con App Es que yo entre desde Google Pero igual entre con su misma usuaria, no creo Pero usted es otro ese Licenciado, una pregunta ¿Las tareas del Apex solo le mandamos la captura de pantallas o cómo le mandamos el archivo? Con captura de un TXT Ahora con el Apex No le va a dejar el Apex del videojuego Ahí debajo Ahora con la Apex se tocó Ahí conectar Ingresa con el usuario Suyo Porque Porque no me lo aprendí Aquí no tengo credenciales, yo sé ¿Dónde creó es usted? Johnny me lo creo Pero me lo creo aquí, no sé si Intenta entrar Creo que el de la academia es bien limitado Creo que la vez pasada lo vimos A mí me tocó solicitar espacio de trabajo No, allá abajita donde dice Solitar espacio de trabajo Y lo No, la contraseña que se la había olvidado Vamos a ver si era adentro Mira, si decía No, ese es otro lugar entonces Entonces tiene que pedir espacio de trabajo Cancel Y ahí Solicitar espacio de trabajo A ver dónde lo creo Es que hay cosas que son bien limitantes Es un bien limitado para el espacio de trabajo Ve para los estudiantes Yo mejor Ya les pongo una cosita ahí Aquí que le pongo Un nombre de la base de datos Póngale cualquiera Hay un nombre bonito ahí Pero tiene que acordarse para conectarse después Venga, ya no hay conflictos Son duras Son duras Son alberto Son alberto Yes, yes Para aprender Programar En PLSQL Ahí le van a entender Y denle en X Acepte los términos Y ya Espera un momentito Hasta que le caiga el correo Ok Tardó 10 minutitos ¿Cuántos? Ok Voy a esperar 10 minutos 10 minutos Sí Bueno Tenemos 10 minutos Ahí solo ingresa Le va a pedir que Pueda la contraseña Que va a poner Y ya es todo En el color que le caiga Bueno, excelente Muchas gracias Y ahí entra lo mismo Muy amable Muy amable ¿Quién ya terminó? Yo ya terminé Creo Muéstrenme uno Del Keito De la defensa Cualquiera de los dos ¿Y en dónde se lo muestro? Yo le hice un bloc de notas Como dijo Como no tenemos tabla Es que no necesita tabla Pues sí ¿Por qué no lo ejecuté? ¿Dónde lo pego? ¿Le muestro En un documento? No tiene el Apex tampoco No, sí lo tengo Pero como No lo íbamos a ejecutar Sí, no O sea Quería ver Muéstrenlo Voy a ver Voy a ver Si le funciona A ver Solo muéstrenme ¿Qué es el? Bueno Lo voy a cortar Ansoni ya le entendió Lo que está haciendo Ansoni Es lo que íbamos a hacer Con el edificio de mañana A partir del I Solo íbamos Lo que se hacía En la primera sección A Y con el También con el K Solo se va a poner En la parte del BG Y el N Eso es todo Ahora vamos a ver Miren como Ahí donde dice el I Subraya los del I Anthony Eso es Eso, miren Hasta el Bueno, el Ler También Entonces enfóquense En esa parte Muchachos Ok Eso es lo que yo quería Ok Ansoni creó Una variable mensaje De barchar De 250 Y él Asumió que tenía La tabla aeropuerto ¿Verdad? Entonces De la tabla países Y con su columna aeropuerto Estamos Entonces Él dice lo siguiente Si el aeropuerto La cantidad de aeropuerto Es mayor a cero Y el aeropuerto Es menores a cien Entonces El mensaje dice Que hay cien o menos aeropuertos ¿Estamos? De lo contrario Si el aeropuerto Son muy mayores Igual a ciento uno Y el aeropuerto Igual a cien Entonces el mensaje Hay ahí entre ciento uno Y mil aeropuerto Y así sucesivamente El palo de uno Ok Lo que ustedes hubieran hecho Porque le digo No necesitan una tabla Solo hubieran creado Una variable aeropuerto Y una variable mensaje Y usted hubiera hecho Lo mismo ¿Estamos? ¿Qué quiero decir? Vamos a hacerlo Ah, Sony Pásenme la chépia de ese Porfa Del is y el es Híjole Pásenle en is Todo eso La chépia Con el dbms Aquí en el Si Ahí en el chat Pónganme Creo que así lo va a agarrar Ok Hasta aquí, ¿verdad? Para avanzar Porque ya no nos queda tiempo Nos quedan tres minutos De clase Ok, entonces Debes de compartir Debes de compartir Entonces Ahí le paso la chépia A Sony del is Debes que dejar el case Son tan inteligentes Son tan inteligentes Con la chépia Entonces Vamos a hacerlo así Entonces vamos a poner Declar Y vamos a poner Airport Airport No estaba presentándole Airport No está Gracias Ya va a aparecer Entonces vamos a crear Una variable Airport De tipo numérico Ok No la vamos a poner Valor Vamos a crear Mensaje Puse mayúscula Va a char Dos 150 Y ponemos el In Y el N Y pegamos Lo que Anson Me hizo Ok 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 Está toda En mayúscula Lo que dice Ok Ok Si lo tengo Mayúscula Ya Ok Ok Y mensaje Ok Entonces Ya tenemos Los del aeropuerto Y mensaje Y Solo esto Tienen que ver Si ustedes Se crea Una variable Aeropuerto Y mensaje Y Y así Y ahí Empezar a crear Si el aeropuerto Son mayores Igual a cero Y menos a mil Hace esto Lo contrario Hace aquí Y otro Va 101 Y mil Después mil y uno Y diez mil Y que son mayores A diez mil Hace El número de aeropuerto No está disponible Para el país Si no entra dentro De esos rangos Y se imprime El mensaje Va Eso es lo que hizo Anson Y está bien Ahora ¿Cómo corroboró? Bueno Donde la variable Aeropuerto Asignó valor ¿Ok? Volver a asignar un valor Por ejemplo 50 Entonces Le doy ejecutar Hay cien o menos aeropuertos ¿Ok? Si le doy 150 Hay entre 101 Y entre mil aeropuertos Si le doy 1500 Hay entre mil y uno Y diez mil aeropuertos Y si pongo 150 mil Ve, 15 mil Perdón Hay más de diez mil aeropuertos Y si pongo Y si pongo menos uno El número de aeropuertos No está disponible Para este país Eso era lo que tenían que haber hecho ¿Ok? Bueno, lo que hizo Anson Y es un adelanto De lo De lo que se tuvo que hacer Para lo que es la sección Esta del caso B Que a partir del código Que ustedes hagan Con el leaf y el case Solo que lo introduzcan Dentro de este Dentro de este case de acá ¿Ok? Para eso les pedí Aquello El leaf y el case Cuando ustedes ya tengan el case Ustedes solo hacen el case De este de acá Y eso es todo Pero conforme a la tabla Y tienen que crear una tabla Conforme a estos datos ¿Estamos? Pero esto lo vamos a ir haciendo mañana Si lo pueden hacer hoy No hay ningún problema ¿Estamos? Entonces si Por ejemplo Si Canadá tiene A 10.000 aeropuertos Póngale 1.500 aeropuertos Si Japón tiene Entre 101 Y 1.000 aeropuertos Póngale 150 Guelmalá 650 Mongolia 90 Navasas No tiene aeropuertos Romania Tiene 50 aeropuertos Y Estados Unidos Puede tener 11.000 aeropuertos Esos son datos Que ustedes van a agregar Dentro de su tabla ¿Entendido? Bueno muchachos Entonces creo que la clase Termina hasta ahorita No sé si hay una duda Y no seguimos mañana No lo termino ¿Estamos? No está No hay duda Ahí les puso la chef Y Anthony Si quieren mañana La volvemos a retomar No hay ningún problema No se entendió Claro Ok Dice que ya les sirvió Ok Kevin Ya le ha servido Bueno hasta mañana muchachos Cuídense Aquí termina la clase Nos vemos mañana Ya saben cuál es el ejercicio Mi viene Mi viene Cuídense ¿Señora? Está